Hola, soy Gabriela Calderón y esta semana les quisiera hablar acerca del ocaso del impuesto a la salida de visas que el presidente anunció esta semana que se va a empezar a eliminar de forma general y gradual, no sin antes desearles, por supuesto, una excelente y feliz Navidad. El anuncio me parece que es una medida que resulta un pequeño paso en la dirección correcta. Esto es porque se abandona la estrategia de eliminar el impuesto a la salida de visas de manera selectiva por sectores como se lo hizo inicialmente para el sector de aviación únicamente, ahora se lo hace de manera general, aunque gradual, se espera reducir un punto porcentual total en el año 2022 y esto es algo positivo. ¿Por qué? Porque el ISD fue creado en diciembre de 2007, el Estado recaudó entre 2008 y mediados de 2021 11.930 millones por este impuesto, empezó como algo inocente, con una tasa de 0.5%, recaudando solo 31 millones en el año 2008, pero llegó a una tasa de 5% y a recaudar 1.271 millones en el año 2019, siendo el tercer impuesto que más recauda. Creían las autoridades que lo crearon que esto era necesario por tener una economía dolarizada y que necesitábamos nosotros controlar la salida de dólares, dado que si nos dejaban a los ciudadanos en libertad de decidir qué hacer con nuestro dinero, pues nos levantaríamos un día y no tendríamos dólares. Pero realmente esto no existe en otras economías dolarizadas y ha demostrado ser innecesario, como es el caso de economías que tienen mayor desarrollo financiero, mayor apertura financiera, como Panamá y El Salvador. Decían que esta medida solo afectaría a los ricos, pero pronto se volvió evidente que la mayoría de la recaudación del ISD provenía por el pago del ISD por las importaciones. Pero en efecto, esto resulta como un arancel adicional de 5% a las importaciones y esto termina afectando la competitividad de la producción nacional, dado que en las economías modernas prácticamente todo lo que producimos requiere de componentes importados. La consecuencia más perjudicial, sin embargo, yo creo que es haber funcionado como un muy eficaz espantapájaros para los capitales. Realmente estos tienen muchos destinos alternativos y por qué vendrían los capitales si nosotros cobramos una especie de multa para salir del país. Entonces, realmente hay múltiples destinos alternativos donde no hay restricciones a la entrada y a la salida de capitales. La tarea pendiente, por supuesto, es encaminarnos hacia un sistema tributario simplificado con la menor cantidad posible de distorsiones, discriminaciones y desigualdad de los individuos ante las normas tributarias. Esto también tendería a reducir la discrecionalidad de los funcionarios públicos para favorecer o perjudicar a unos en desmedro de otros. Tener un sistema tributario competitivo y simplificado es uno de los varios componentes para lograr la apertura financiera. Esta es una tarea importante para el país, ya que Ecuador se ubica en el quintil de países con el peor puntaje en el índice de desarrollo financiero compilado por el FMI. Por ejemplo, Panamá ha progresado mucho desde 2003 en su puntaje en este índice y en cambio Ecuador se ha mantenido prácticamente igual desde 1980. Panamá sigue estando entre la media de los países según este índice, pero nosotros podríamos apuntar a incluso superarlo a Panamá y podríamos ver casos exitosos como el de Singapur en esta medición. Un primer paso para lograr que los ecotereanos tengamos acceso a una mayor oferta de crédito y a tasas más bajas, por supuesto que es eliminar totalmente el ISD y demás barreras al libre flujo de capitales. Pero segundo, habría que derogar el Código Orgánico Monetario y Financiero y reemplazarlo con una legislación que puede tener como punto de partida aquel proyecto de ley que presentó el Instituto Ecuatoriano de Economía Política en la Asamblea en el año 2020. Por supuesto que hay múltiples factores que determinan el destino de los capitales, pero dar pasos en la dirección de la internacionalización del sistema financiero inyectaría una sana dosis de competencia en nuestro sistema financiero, precisamente en un momento en que los capitales buscarán un destino más amigable frente a los nuevos gobiernos hostiles que se están dando en el vecindario. Muchas gracias, les deseo una feliz Navidad. Hasta luego.